oramos y no entendemos cuál es esa manera correcta de orar, pero en este mensaje no quiero que lo quite, quiero que te quede hasta el final, porque vas a conocer un punto muy edificante para ti, amén. Así que en este instante yo quiero que tú vayas a Mateo capítulo 6, verso 5, donde Jesús mismo explica cuál es la manera correcta de orar. Y lo primero que Jesús dice, vamos a leer, mira lo que dice, y cuando ore no sea como los impócritas, porque ellos aman orar de pies en la sinagoga y en la sequina de la calle para ser visto de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Luego aquí hay un punto muy interesante que quiero explicarte, ma tú cuando ore, dice Jesús, aquí está el orden de orar, ma tú cuando ore, dice la palabra, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Te va a recompensar en público el Señor si tú ora en secreto. Y la manera correcta que el Señor está diciendo aquí que ora en secreto, y dice, ustedes saben que un secreto no es algo público, un secreto es algo donde tú y esa persona se van a comunicar el secreto. ¿No te ha pasado que le dice algo a alguien y esa persona lo retiene y no sale de la boca de esa persona? Eso es un secreto. Hay amistades que tienen secreto, hay personas que tienen secreto, pero cuando hablamos de la oración en secreto, es aquella oración donde sólo tú y el padre conocen y saben la manera correcta de tú poderte comunicar con Dios correctamente. Y esta es la oración perfecta, familia. Esta es la oración que Dios escucha. Esta es la forma adecuada para que tú aprendas a orar. No dice la palabra de Dios que vaya a la sinagoga. No dice que te ponga a orar en boarta lo que tú le estás pidiendo al Señor, porque ¿sabe qué va a decir la gente? Oh, qué bien habla, qué bien ora esa mujer, qué bien ora ese hombre. Entonces, por lo tanto, ya no es un secreto. La gente misma va a decir eso y tu recompensa va a venir por ello, no por el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo que tráncate en tu apocentro, ora a tu padre que está en los secretos, que ve los secretos, él te va a recompensar en público. Él no dice sigue orando en público para recompensarte en el público. Él dice orar en secreto y yo, dice el Señor, me voy a encargar de recompensarte en público. ¿Eres tú de la persona que ora, que ama orar en la sinagoga o en la calle, en las esquinas? ¿Eres tú de la persona que comienzan a aclamar a Dios en las esquinas? Déjame decirte que la manera correcta no es esa. La manera correcta es orar en secreto. Pero pastor, ¿usted cree que solamente en la habitación yo debo de orar? No, habla de un secreto. Puede ser en tu vehículo, puede ser en el baño, puede ser quizá en tu mente orando. ¿Se puede orar en la mente? Sí, se puede orar. Porque el Espíritu Santo dice la palabra que este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y tú puedes orar en secreto dentro de ti mismo. Lo que está diciendo es un secreto. Lo que está diciendo es que te tranque. Y luego de más adelante dice la manera, pone incluso hasta una manera, un ejemplo, que es el Padre nuestro. Pero cuando nosotros entendemos, y yo quiero que usted vaya a este punto donde dice de esta manera, y orando no use vanas repeticiones, coma, como los gentiles que piensan que por su palabrería pueden ser oídos, dice la palabra. Cuando hablamos de vanas repeticiones, ¿está hablando de una oración repetida? No, está hablando de vanas repeticiones. Ustedes saben ya lo que es una vana repeticiones. Al persona que utilizan objeto y comienzan a repetir hasta el final la misma cosa, no quiere el Señor esas vanas repeticiones, que no tienen que ver nada, que solamente repiten lo mismo. Es como que tú le digas a alguien, mira, pásame un poco de agua, y que esa persona te escuchó ya, pero tú se lo repites de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. La persona te va a decir, ya, yo te escuché. Ya con una sola palabra fue suficiente. Vanas repeticiones en lo repetitivo. Amén. Vanas repeticiones en aquellas oraciones que se repiten muchos en la misma. Tú no puedes durar una hora o media hora repitiendo la misma cosa, porque el Señor no te va a escuchar, dice la palabra. No seamos como ellos, dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería, dice la palabra, pueden ser oídos, dice la palabra de Dios. Luego dice que nosotros debemos de orar de esta forma, trancándonos en nuestro aposento, no repitiendo. No podemos hacer eso. Ahora bien, hay un punto muy interesante que quiero tocar en este momento, y cuando hablamos de la oración, porque la oración tiene algo muy profundo, y hay gente que dice, pastor, no me da deseo de orar. ¿Cómo yo puedo orar? Mira, te voy a enseñar un método muy importante. Es siempre bueno que tú encienda una adoración, enciende una adoración, ponte audífano, si no puedes ponerte audífano porque no tiene, o el teléfono, siente que le va a molestar a alguien y tú quieres hacer esto en secreto, yo te recomiendo a ti. Yo te recomiendo que primero caliente un poco y luego vaya a orar, porque si ora de repente, de rodillas, te va a salir abotezo, cansancio, pereza, y no lo que tú quieres darle al Señor. Tú quieres darle algo útil, algo bueno, algo agradable, y son cosas que para eso debes tú, de estar comunicado con Dios y caliente para que tus oraciones sean eficaz. Ahora bien, pastor, enséñeme cómo yo puedo orar correctamente. Mira, la oración del justo puede mucho. Cuando hablamos de justo, es alguien que pide de acuerdo a una necesidad, alguien que pide de acuerdo correctamente a lo que está pasando. Ejemplo, usted está pasando un momento difícil en su familia, usted está atravesando por problemas económicos, financieros, o quizá problemas familiares o enfermedades. El deber suyo es pedir de acuerdo por pedir. No le pida a Dios por pedir, porque Dios no te va a dar para tu deleite. Él te va a dar para que tú seas bendecido de acuerdo a lo que tú necesitas. Pero, pero no use vanas repeticiones. Tiene que seguir constantemente orando sin cesar. Y voy a entrar a este tema. En Efesios 6, 18, dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿De qué santo está hablando? ¿De los que están guindando en una pared? No, esas son pinturas. De los santos que está hablando, somos de nosotros los que predicamos. Sí, los que andamos en santidad. Recuerda que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Debemos de andar en santidad. Y nosotros somos los santos, el cual tú debes de orar por nosotros. Y dice la palabra de Dios, que en las oraciones tuyas, dice que debes de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, suplicando para que el Señor tenga misericordia. Agrégale este punto, agrégale este punto a tu oración, súplica. Padre, te pido suplicarle a Dios, humillarte ante Él para que Él haga un milagro en tu vida. También habla, en el Espíritu, velando con todas perseverancia y súplica. Debe de orar con toda perseverancia y súplica para que tu oración pueda ser escuchada. Amén. Suplicarle, perseverar en tu oración. No detenerte. No te detenga en la oración. Debe de mantenerte firme para que vea la mano de Dios a ser cosa grande en tu vida. Así que yo espero que este mensaje haga transformado tu vida y que tú aprendas a orar y no repetir tanto lo mismo. Aprende a orar. Pide por tus necesidades. Pide por el día a día, por lo que tú necesitas, por el trabajo, por la salud. Pide para que el Señor te proteja diariamente. Pide para que el Señor bendiga a tu familia. Aprende a orar. Recuerda cuál es el secreto. El secreto no es en público. El secreto es en tu habitación, dentro de ti mismo, comunicándote con Dios, para que Dios te dé una gran sorpresa en público o como Él quiere. Así que Dios te bendiga mucho. Te invito a compartir este gran mensaje con alguien. Compártelo, compártelo, no importa la plataforma. Suscríbete a este canal de bendición y espera el segundo mensaje que voy a llevarte, que también será de mucha edificación para ti. Bendiciones familia. Bye bye. Pasa feliz tarde, noche o mañana. Amén.